¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más al podcast. Esta vez venimos a ustedes desde Santiago de Querétaro. Estamos aquí con Dan de The Health Solution y también nos acompaña el Dr. Santiago. Y pues ahorita vamos a hablar un poquito más de todo, de Dan y de Santiago. Entonces empecemos hoy un poquito con tu background, ¿no? Acerca de que, bueno, ya dije Dr. Santiago. Entonces, ¿cómo llegaste a ser doctor? Empecemos con lo básico, ¿no? ¿Cómo llegaste a ser doctor? ¿De dónde eres? Si nos explicas un poco, por favor. Va. Originalmente nací en la Ciudad de México. Tenía un año ocho meses. Mi familia se trasladó de Monterrey. Entonces me crié como regio, ¿no? Técnicamente. ¿Cómo empecé con la medicina? Papá es médico. Entonces yo toda la vida vi a los médicos y admiré la medicina. Y papá radiólogo. Entonces era fascinante ver el interior del cuerpo a través de una imagen. Entonces fue como que eso me despertó siempre de todo el tema. Curso la preparatoria y pues ya toca decidir, ¿no? Este, irónicamente mi orientación vocacional salía ambigua. No salía nada, ¿no? No me podían decir hacia dónde jalar, ¿no? Y era como que muchos se guiaban por eso. Entonces dije, bueno, pues sigo mi corazón o mi pasión, ¿no? Sin saberlo o sin razonarlo mucho en ese momento. Estás chavo, andas en la punta de la fiesta y demás, ¿no? Entonces, originalmente mi vivir sobrediseñó automóviles porque me apasionaban los vehículos, o sea, los carros, todo. Cuando me doy cuenta, ¿no? La cantidad de matemáticas que tienes que utilizar. Y yo soy enemigo, no enemigo, pero no me gustan los números, vamos. Dije, no, son demasiadas matemáticas. No, definitivamente vamos sobre medicina. ¿Qué cosa más acertada y qué cosa más apasionante? No nada más porque es una ciencia donde puedes ayudar a los demás, sino el conocer el cuerpo a fondo. Cosas que no vemos, que la mayoría no entiende, y tú poderlas interpretar, entender. En base a eso, ayudar a los demás, ayudarte a ti, y poder tener esa trascendencia en los demás, me encanta, me encanta. Entonces, el ayudar definitivamente es, y el ayudar a sanar, a curar, no nada más lo físico, sino también lo espiritual, porque me he metido mucho en eso, es mucho la labor que realmente, los que realmente tenemos esa vocación de médicos, y creemos en el juramento hipocrático, debemos de tener, ¿no? Esa vocación de realmente ayudar, no es cobrar la consulta, es ayudar, y viene una reciprocidad, obviamente. Me llena muchísimo el espíritu y el corazón diario, ¿no? Hablando de la medicina, o sea, la medicina es muy grande, ¿no? Es un crémio muy, muy grande. ¿En qué te enfocas tú? ¿Cuál es tu especialidad? Estuve metido, igual, por seguir los pasos de mi padre, en la radiología, ecografía, todo eso. Pero llegó un punto en mi vida donde no me llenaba, no era donde yo me sentía cómodo, porque no hay una interacción con el paciente. Entonces, empiezo a buscar qué más hacer, o por dónde abordar. Medicina general, pues, no es muy bien pagada, es matarte mucho por poco. Y, a las horas del destino, me topo con la ozonoterapia. Eso hace ya 15 años, más o menos, que me topo con la ozonoterapia, y fue mi primer terapia alternativa en la que me especialicé. De ahí, medicina anti-envejecimiento y regenerativa, que van muy de la mano con el tema de la ozonoterapia. Y llevo a la medicina canábica. A la medicina canábica, llegué, bueno, empezando, yo totalmente en contra de las drogas y la marihuana, para mí era quemar las patas al diablo, quedarte tonto y demás. Esos son los conceptos que yo tenía, con los que me educaron, como la mayoría de nosotros, los mexicanos, ¿no? Decir, no, 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 la marihuana es pésima. Llega a mis manos un paciente hace como, no sé, 4 o 5 años, más o menos, se me dan las fechas porque no me gustan los números, un paciente con un cáncer, mal tratado por el oncólogo, ya diseminado, paciente terminal, y me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué hacemos con él, no? La familia, pues, buscando ayudar, buscando alivio, el paciente con dolor tremendo, un cáncer de estómago, entonces, literal, le cae agua y le dolía, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues, vamos a buscar medicina canábica, ¿no? Vamos a, pues, he leído sobre esto, estudié un poquito, vamos a ver qué pasa. En ese momento, en México, solo había dos o tres marcas de productos de muy mala calidad, entonces, tuvo la fortuna del paciente que un hermano de él, médico también, en Texas, le consigue un producto de CBD espectro completo, este se lo trae a México, y el paciente empezó a monitorear su evolución, qué cosa más fantástica. Donde el paciente, su dolor, y estoy hablando de menos del 1% del THC, no dosis altas de THC, que lo sabemos, es extraordinario para el control del dolor y para muchas otras cosas, sino menos del 1%, el paciente no andaba pacheco, no andaba high, no nada, y eliminamos el dolor por completo, hecho que empezó a comer, ganó peso, y tuvo, al final de cuentas, una trascendencia, ¿no? No sobrevivió al cáncer, pero su trascendencia fue súper noble, su familia, eso hecha que, doctor, muchas gracias, mi papá, mi marido, etcétera, o sea, fue, y le dije yo, madre santa, esto es mucho más grande de lo que yo creo o lo que puedo visualizar, ¿no? Y es donde empiezo yo ya a clavarme en forma. Sí, lo que hablas es la calidad de vida, ¿no? Mucha gente piensa, bueno, cura o no cura, pero no solo es blanco y negro, es, o sea, si te vas a morir, ¿cómo te vas a pasar los últimos tres meses, no? Y eso es como que algo que la gente nunca piensa, hasta que les pasa a ellos, ¿no? Pues cómo interpretas esa realidad, ¿no? Al final de cuentas, pues, digo, todos nos vamos a morir, ¿no? Es como tú dices, bueno, qué reacción tienes con respecto a esa noticia, si tienes menos tiempo que los demás. Exacto. Sí, y es un tema que muchos no visualizan que envuelve a toda la familia, y a veces hasta amistades, entonces, el ver a un paciente deteriorado, el ver a un paciente que se está carcomiendo, ¿no? Por un cáncer, por una enfermedad terminal, de X padecimiento, pues es muy desgastante para todos. Si ese paciente tiene la bendición o la fortuna de tener acceso a cannabis, ya sea flor fumada, ya sea su extracto, ya sea su comestible, ya sea sus gotitas sublinguales, y lo ven tranquilo, a gusto, el paciente tiene una conexión con su yo, entiende su trascendencia, ¿sí? Porque es una conexión muy espiritual a la que te puede dar la planta. Creo que la hemos vivido los que hemos consumido la cannabis en forma, ¿no? Entonces, todo ese beneficio, obviamente, es esparrama, y todo su trascendencia es hermosa. Pierden el miedo a la muerte, y eso está muy estudiado. Hay muchos estudios estadounidenses y canadienses donde se estudian a los pacientes, obviamente, con cáncer y sus metabolitos, bla, 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 pero últimamente se ha anclado mucho en el tema ese de qué piensa el paciente y cómo ve. Y muchos dicen, adelante, ya me toca trascender, ya me toca cambiar de plano existencial, ya me toca morir, y no pasa nada. Vamos a lo que sigue, mi familia se queda tranquila. Entonces, que eso te lo dé la planta, que ha estado satanizado durante más de 100 años, ¿no? Y que seguimos todavía batallando para que la gente entienda, para educar, y que se regularice, se legalice, y se abre el consumo, es una idiosincrasia, es absurdo, yo hice una palabrota, es absurdo, ¿no? Entonces, sí hay muchísimo que hacer por ahí, y por eso, como médico, les puedo decir ahorita, el 99% de mis pacientes son medicina canábica. O sea, totalmente volqué mi vida profesional a la cannabis. Toca la pandemia, cierro por seguridad mía de mis hijos, y de mi esposa y mi familia, cierro mi consultorio temporalmente, en lo que ver que se estabiliza, y viene el boom, viene el boom, y no necesito ahorita tener un consultorio físico para atender, atiendo pacientes de todos lados, y dándoles ese regalo que viene de la madre naturaleza, que es la cannabis, para su tratamiento, ¿no? Entonces, estás haciendo telemedicina. Sí. Ok. Y eso entonces puedes abarcar a todo México o hasta afuera de México, ¿no? A pacientes. Esa es una bendición de la tecnología, y es algo que la pandemia nos dio a entender a muchos. Ya no necesitas para muchas cosas. Hay cosas que sí, obviamente, si voy a hacer un procedimiento, pues tengo que estar ahí para hacer una infiltración en el paciente, ¿no? Pero la mayoría lo puedo manejar por telemedicina, diagnósticos, tratamiento, y 100% con la efectividad como si me hubiera el paciente. Con la comodidad de que el paciente, por ejemplo, yo hago, no sé, una consulta, la señora está en Perú, ¿no? Porque allá se fue a mandar a vivir a la mamá para tranquilidad, una hija en la Ciudad de México, el otro hijo en Guadalajara, la otra hija en Alemania, y todos están en la consulta. ¡Pum! ¿No? Entonces, todos están en torno del tratamiento, todos cuestionan al doctor, etcétera. Entonces, se abren muchas puertas. Y manejo ahorita pacientes de toda la República Mexicana, tengo pacientes en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, en España. o sea, no hay límites, no hay barreras para las redes, ¿no? Entonces, gracias a eso, pacientes de todo el mundo puedo atender. Algunos llevan asesoría mía nada más, no soy el médico principal tratante, pero sí soy el que llevo el renglón canábico, ¿no? Porque los médicos no creen o no entienden y solitos se van convenciendo conforme ven la evolución de los pacientes, ¿no? Yo creo que ese enojado es como primordial, ¿no? Hablando de la experiencia, a pesar de que es, podríamos decir que es un tema en tendencia o un tema más relevante hoy, aunque, pues, los beneficios se han conocido a través de los años, pero muchos doctores justamente están como que entrando en este tema y decir, bueno, que, pues, yo sé sobre la medicina tradicional, ¿no? Imagino que tú puedes servir como esa guía para justamente estas nuevas generaciones de doctores que sí están atendiendo al paciente directamente, generan el diagnóstico, pero, pues, no saben a quién más apoyarse que sepa sobre dosificaciones, ¿no? Sí, porque una gran, enorme y gigante diferencia que tiene que entender todo mundo sobre la cannabis medicinal a la medicina tradicional es que 500 miligramos de un antibiótico yo sé que va a ser esto y esto y esto en el promedio general de las personas y con la cannabis no tienes idea qué va a pasar, ¿sí? O sea, tenemos una idea, tenemos unas bases que cada vez se comproban más de CBD es antiinflamatorio y es un poquito analgésico y es un poquito neuroprotector, pero el THC es más neuroprotector y más analgésico, etcétera. Y depende la función en cada persona 100% de tu organismo, de tu sistema endocannabinoide, de tu genética, qué comes, tus hábitos, todo eso es importantísimo para la medicina canábica, entonces no es la medicina de te receto y nos vemos en un mes, te receto y ya no sé de ti, no, es todo, te puedo decir y se los digo y mis pacientes que espero escuchen esto y nos pongan atención y lo compartan porque es información para todos, les pueden decir que cada tres días o más tardar, cada cinco días estoy en contacto con todos mis pacientes, cómo vas, qué pasó, qué sientes, bajamos dosis, subimos dosis, ajustamos un medicamento, quitamos todos los días, es una medicina que me apasiona porque es muy dinámica, sí, es muchísimo más trabajo al tradicional de receto de la antibiótica y ahí nos vemos. Es muy personalizada, súper, medicina personalizada, que fue lo que se apartó, la medicina antes era algo personalizada y luego se volvió como todo un negocio donde entras y sales, entras y sales, el próximo, el próximo, pero hablando un poquito más de eso porque tú me dices, porque hablando de como farmacéuticos, que te dice esto tiene 500 miligramos y te va a hacer esto, pero yo pienso que también es igual de lo que estás hablando porque luego ves la lista de los efectos secundarios y es 50 cosas que te pueden pasar, también dependiendo de quién eres, cómo es tu vida, tu estilo de vida, entonces pienso que a lo mejor son todas las drogas, nada más que ahorita estamos bien enfocados en el cannabis y la gente dice no, no, es que el cannabis no tiene como se llama pruebas como tiene este farmacéutico, pero pues el cannabis no tiene los efectos secundarios tan fuertes que te da un farmacéutico, entonces podrías decir que bueno, a lo mejor no sabemos tanto pero a la misma vez no te va a hacer como se llama mucho daño si te pasas una sobredosis o si estás experimentando que te va a funcionar, ¿no? No es algo de alto riesgo, ¿no? Exactamente. Exacto, es algo natural que funciona e interactúa con tu propio sistema natural endocannabinoide, entonces nutrir a tu cuerpo en deficiencias que pueda tener, ahorita hay mucho estudio, mucho, muchísimo, clavadísimo en lo que es el sistema endocannabinoide, cómo funciona, dónde funciona, qué interactúa, qué órganos y cada vez vemos que tiene más aplicaciones, más funciones, más interacciones con todo el metabolismo del cuerpo, con la función renal, con la función cerebral, con los neurotransmisores, con la función gástrica, cardíaca, vasodilatadora, vasocontrictora, entonces es un mundo del sistema endocannabinoide que los médicos apenas en los noventas se descubrió, sí, a través de Rafael Mechula, maestro, maestros, gracias, y su equipo y demás, entonces algo que estamos en pañales que apenas estamos entendiendo y eso es lo que rige qué tanto te van a funcionar los cannabinoides de la planta, los fitocannabinoides, entonces sí hay mucho desconocimiento pero a la vez es un sistema natural que es prácticamente inocuo en el cuerpo a dosis reguladas, por ejemplo, la pregunta es muy súper común, ¿hay sobredosis de cannabis? Pues ahí salió un reportaje en un periódico aquí en México donde decía quién sé cuántos muertos de sobredosis, pues es el primer país del mundo donde hay sobredosis de cannabis y muertos por sobredosis, la realidad es que no hay una sola registrada en los análisis de medicina de una muerte ligada estrictamente a la cannabis. Si mezclas substancias ya es otro baile, ¿no? Si el paciente es un paciente que tiene una enfermedad importantísima y le das una aspirina lo puedes matar. O sea, un niño con gripa tú le das una aspirina le puedes hacer un síndrome de rellé y lo matas. En cambio, la cannabis es súper noble porque es una manera natural de tratarte. Es como, y se va a ir ridículo para algunos, es como el té de manzanilla. El té de manzanilla es buenísimo para el sistema digestivo porque es antiinflamatorio y es antiseptico. El problema es que para tener una deficiencia como antiséptico 100% necesitaría súper concentrarlo y ahí entra ya Big Pharma a hacer sus fórmulas y poderlo potencializar. ¿Sí? Pero el té de manzanilla lo utilizamos todavía en consultorio. El paciente tiene un problema en el ojo, ponte un fomento de té de manzanilla. Ay, doctor, póntelo y se desinflama y el paciente anda a todo dar en lugar de utilizar fármacos. Que los fármacos pueden tener efectos secundarios, reacciones en la piel, causar la glaucoma, mil cosas, ¿no? Entonces, utilizas manzanilla igual a cannabis. Es una planta que es sumamente inocua. Sí, ojo, hay pacientes que hay que tener mucho cuidado en su dosificación, interacciones medicamentosas, algunos detalles que por eso estamos los médicos, ¿no? Por eso ahí me conflictúa mucho y creo que vemos muchos que estamos en ese plan de decir, a ver, las marcas no deben de recomendar dosis. Si eres una persona sana, no te duele nada, estás sano, vives normal, comes bien, etcétera, va, puedes utilizar cannabis para tu suelto personal, divertirte, relajarte, meditar, lo que quieras, sin problemas. Te puedes medicar con un CBD para tu día a día, claro, puedes tener esa nutrición extra de tu sistema no cannabinoide para tener una mejor calidad de vida. Pero si eres un paciente que tiene cualquier enfermedad o patología, busquen a un médico. ¿Por qué? Porque sí puede haber reacciones potencialmente peligrosas. Exactamente. Y creo que podemos hablar un poquito más de eso en México. Porque hablaste de varias cosas que entran a la regulación. Que, por ejemplo, dos cosas que acabas de mencionar sería, una marca no te puede estar recomendando ninguna dosis. Antes que nada, eso es ilegal. O sea, no puede estar prescribiendo nada. Y yo lo he visto muchísimo en las conferencias, en las expos. Ah, tómate cinco de estos si tienes cáncer de esto. Y tómate diez gotas. O sea, ni siquiera sé dónde están sacando esos números. Porque eso no tiene nada que ver. Pero pues no deben de hacer eso, antes que nada. Y segundo, lo que estabas hablando acerca de, ya se me olvidó. ¿Cuál era el otro punto? La dosificación, ¿no? La dosificación, pero también de las marcas que también, por ejemplo, como no hay regulación, pues no sabemos exactamente cómo, si alguien te está vendiendo CBD, si de verdad es CBD, ¿no? Eso es algo que también vemos en todas las conferencias, expos de cannabis que te dicen, ah, este producto es de 500 miligramos de CBD. O sea, 500 miligramos de CBD. ¿Y tú cómo lo comprobaste? O sea, ¿de dónde sacaste ese número? ¿Cómo lo puedes comprobar? Y son cosas que, como no hay regulación, es ilegal, no hay procesos, la gente lo está haciendo en su casa y está haciendo mal las cosas. Entonces, a lo mejor hasta podemos tener un cliente, no un cliente, un paciente, que te dice, es que no me funcionó. Y pues puedes decir, bueno, si era cannabis, ¿uno era cannabis o te vendieron aceite de oliva o aceite de coco? Sin nada. Y yo sé que hay gente que lo está haciendo, porque hay dinero. Y segundo es, a lo mejor si era cannabis, pero era por THC, o tres, sería, casi no tenía CBD. O sea, era tan poquito CBD que ni siquiera te hizo nada, ningún efecto. Entonces, ¿tú cómo ves eso en la industria? Híjole, es un tema que todos los días intento hacer conciencia en los pacientes o en los consumidores en general de los riesgos, ¿sí? Ahorita les voy a platicar de dos casos así en particular, ¿no? Pero, todo producto, sobre todo para uso medicinal, debe tener su certificado de análisis. ¿Qué es eso? Es un estudio que son varias hojas, no es una hojita, no es un copy paste de Google, como me han hecho varias marcas que se acercan conmigo ofreciéndome, doctor, nuestros productos citamos tanta comisión. A mí no me interesa la comisión, me interesa la salud de la población, me interesa la salud de mis pacientes. Entonces, si no me presentan un análisis certificado de laboratorio real, no trabajo con esas marcas. O sea, no puedo recomendar tu producto, ¿por qué no? Y sé que hay gente que de muy buena voluntad y con mucho corazón están, tienen sus plantitas, hacen sus extractos y lo quieren dar para medicina y regalarla y lo venden muy barato. Se los agradecemos de corazón todos, pero es un riesgo. ¿Por qué? Porque, como dices, no sabemos qué cannabinoides tiene, no sabemos cuánto trae CBD, CBG, THC y demás, no podemos regular un tratamiento médico. Necesitamos saber qué hay para poder tener certeza de tratamiento antes. Número dos, esos productos pueden estar contaminados con pesticidas, metales pesados, aceleros de crecimiento, hongos, mil cosas que pueden dañar la salud de un paciente. Un ejemplo que se oye dramático, pero real. Alguien hace en su casa, doña Juanita y en su casa de muy buena voluntad hace su extracto para su nieto que tiene autismo y le da sus gotitas y la tierra tiene metal pesado, tiene gran cantidad de plomo, la planta absorbe y se va y en el producto final que el niño está tomando trae plomo, el plomo destruye el cerebro, envenena el cerebro. Ese niño con autismo que queríamos que tuviera una mejor calidad de vida o una mejor oportunidad, la vas a mermar y lo vas a terminar dejando muy mal. Lo vas a dañar de manera importantísima su cerebro por la buena voluntad de hacerlo. Entonces, urge la regulación en México, urge tener eso. ¿Qué pueden hacer ahorita? Bueno, el que les ofrezca un producto, hay marcas que están importando sus productos de manera legal algunos dentro de lo que se puede y otros no legal pero son productos norteamericanos que traen certificación y pueden seguir la trazabilidad del producto a través del código QR o el OT y demás. Acérquense con esas marcas y compren de esas. Oye, pero salen más caros, doctor, pues sí, pero es un producto que te aseguras que está saludable y que no te va a dañar. Entonces, ejemplos del problema. Se acerca conmigo una paciente con un problema de salud importante y me dice, oye doctor, tengo esto, hago la historia clínica, todo, diagnóstico, ok, el tratamiento va a ser con tal marca de CBD, tantas gotas y demás. Y ya, ¿no? Pasa, normalmente cada tres días está en comunicación conmigo, pasa una semana, dos semanas y no se comunica y yo mandándole mensaje. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? No me contestaba. Dije, bueno, algún tema, no lo ha comprado o algo, X, ¿no? Tampoco me desgasto corretando a mis pacientes. Gracias, son demasiados como para estar todo el día, ¿no? Después, como casi al mes me contacto, oye doctor, ¿sabes qué? Estoy tomando y ya le subí a 12 gotas, pero no me funciona. Y yo, ¿quién te dijo que subieras a 12 gotas? ¿No? ¿Por qué? Porque hay cierto parámetro en todas las sustancias donde cierta dosis te ayuda en una cosa y cierta dosis ya se pasa y el efecto puede ser inverso, ¿no? Entonces, le digo, bueno, ¿qué estás tomando? Y me manda una foto de un producto que compró en Facebook, artesanal. Le digo, ¿sabes qué? No te puedo asesorar de eso porque no sé qué tiene. Ah, es que me dijeron que tiene, ¿cómo me escribió? 12% de CBD y 3% de THC. ¿Eso qué es? O sea, ¿en base a qué o cómo, ¿no? Pero es la estafa ante la falta de regulación y la falta de educación de la población. Y por eso, todos los días estoy buscando informar, hago en vivo, hago entrevistas, hago todo, precisamente como ahorita con ustedes, Platicando para educar a los demás. Entonces, al final de cuentas, le dije, si no tomas el producto que yo te recomiendo, no te puedo asesorar, ¿no? Y ya, cambió y empezó a mejorar y todo. Otro caso que tuve de la falta de conocimiento de los pacientes es un niño con un problema de autismo o similar al autismo, empiezo a medicarlo y vamos bien. Y de repente, no me contestan ya los papás. Ah, pues, pero supongo yo que está bien, ¿no? Y no necesitan más avance y demás. Me contacta de repente un día en la noche, en la madrugada, el papá me dice, oye, ¿sabes qué? Mi niño trae este tema y le está pasando esto y lo notamos raro así. Y dije, espérame, ¿qué le estás dando? No, pues es que, como tú me dijiste, subimos, seguimos aumentando. A ver, yo no te dije que le sigas aumentando. Nos quedamos en que cada tres días yo iba a ir viendo, pero ahora sí aumentamos. Entonces, le estamos dando y ya le están dando gotero y medio prácticamente de un producto de CBD de mil miligramos, ¿no? Un producto aislado que normalmente es muy noble, pero no siempre. Si el niño tuvo una secreción o hipersecreción de serotonina que pudo haber llegado a tener un infarto. Si un niño que tiene un infarto por culpa de un CBD aislado, ¿cómo es posible? Sí, sí es posible. Por eso hay que seguir las recomendaciones y desde el médico. Obviamente, me puse o les puse como lazo marrano, ¿no? Al papá y a la mamá de, a ver, no hagan cosas que yo no les indique o si no van a ser mis indicaciones, tampoco me preocupen ni me estresen, ¿no? Entonces, corregimos, cambiamos y no pasó nada. Tuvieron a bien de el papá es canábico o es usuario de la planta o se identificó que no era normal la conducta y procedimiento y fue donde me avisó y no pasó a más, ¿no? Y un caso gravísimo que tuve y eso se los voy a pedir al médico que se acerquen, así sea el podólogo para que le revise los pies, pregúntenle quién es, dónde estudió, qué estudió, realmente estudió, ¿por qué? Porque yo sé muchos en México que están, yo estudié con el Oxford University, a ver, el Oxford University no está certificado, sí tiene algunos, pero es como para conocimiento general, no es para medicar con cannabis, ¿no? O yo tomé el curso que me dio la marca tal, entonces es un curso escueto dirigido a vender, no dirigido al conocimiento médico, entonces me tocó el caso de un pasante de medicina que ni siquiera era médico todavía, que se decía médico, que se anuncia en Facebook y que tiene cierta fama en el sur del país, ¿sí? Porque él vende sus productos, aclaro, yo no vendo ningún producto, yo no vendo CBD, no vendo nada, yo contacto al paciente con la marca dependiendo del producto ideal y ahorita hablamos de cuál es el mejor CBD, este, entonces me contacto una paciente con un problema de una depresión severa, crisis o tendencia suicida y de lastimar a sus hijos, entonces me habla la señora, oye doctor, ¿sabes qué? Compré tal producto pero no confía en el doctor porque ya no me dio seguimiento, me vendió el producto y ya no me contesta, entonces ando buscando, me refería a un contigo para tratamiento, ahora le va, te recomiendo tal marca, es que ya le compré el producto y me costó dos mil pesos, ay jole, un producto de dos mil pesos pues ya está en el escalón alto de precios dentro de lo que yo manejo, normalmente los productos son de mil doscientos a dos mil pesos, dos mil quinientos los más caros porque son muy específicos, entonces le digo, no te puedo recomendar ese producto porque no sé qué trae, no sé qué trae, puede traer una alta cantidad de THC por ejemplo, no, si me dijo que trae CBN, CBD y THC, espérame, una paciente con crisis psicóticas no le debemos dar THC, es absurdo, son las bases, son los, lo primero que te dicen cuando empiezas a estudiar, THC no en los pacientes con trastornos psiquiátricos importantes, punto, entonces le dije, ¿sabes qué? no puedes tomar eso, es que no me alcanza para comprar otro producto, no hay problema, la contacto con una marca y la marca le ofrece regalarle el producto, ¿no? porque hay gente de corazón que estamos trabajando con corazón realmente en la industria, ¿no? no todo el mundo estamos viendo de hacernos millonarios y demás, si viene a todo dar, pero no es lo que buscamos, ¿no? entonces, ya, no supe más de la paciente, igual no me contesta, no nada, un día, yo normalmente el teléfono lo apago a las 11 de la noche y adiós, ¿no? un día lo dejé prendido por, no sé, y como a las 11 de la mañana suena el teléfono, obviamente a esa hora no contesto, ¿no? Vi el número, vi el número raro, no me sonaba, dije, bueno, algo me dijo, contesta, ¿no? Contesto, y era la señora gritando, histérica, llorando, doctor, ahorita está en el cuarto de mis hijos y les iba a hacer algo, no sé qué está pasando, y yo, a ver, tranquila, a ver, y empieza mi trabajo como psiquiatra, no soy psiquiatra, ¿no? pero obviamente aprendes mucho del tema, a ver, tranquila, la empecé a manejar, estuve como dos horas, dos horas y media con ella en el teléfono, relajándola, ¿qué fue? La sobredosis de THC, la señora andaba bien viajada y viendo Beto a saber qué, porque no estaba en el estado para tener una experiencia con THC, los que sabemos de la planta, los que hemos tenido experiencia, sabes que si estás deprimido, ni te acercas, porque puede ser que tu experiencia no sea grata, no va a ser, no vas a ver elefantes, no vas a ver demonios, nada de eso, pero no va a ser grata la experiencia, es un paciente con crisis psicóticas como ella, la señora se quería suicidar y matar a sus hijos, literal, entonces le dije, inmediatamente, no vuelves a tomar eso, por favor, ahorita ve y tiroslo a la basura, nos queda y va va, y ya, la rescaté de la crisis y salió adelante, entonces realmente puede ser peligroso en manos de quien no conoce o quien nada más está lucrando. Exactamente, y creo que eso es como sentido común y no quiero decir que mucha gente no tiene sentido común, pero es como, si vas a comprar algo, quieres saber qué es lo que estás comprando, si vas a pagar tanto dinero, quieres saber qué estás comprando, lo que estás pagando, y también si tienes otros problemas, pues no tomes lo que sea, hazlo con un doctor, cosas así, y creo que para mí es como se llama sentido común, pero para mucha gente, pues a lo mejor están en lugares donde no pueden como se llama, bueno, no sé, no están en la mentalidad donde digan, ah, tenemos que checar todo eso. Y se vale, pero también, lo que te acabo de decir, pregunten quién es el doctor que le está dando el tratamiento, tiene estudios, tiene conocimiento, toma un cursito, por ejemplo, otro ejemplo que tengo, es la ozonoterapia, la ozonoterapia es una técnica fantástica para muchísimos tratamientos, ¿qué es eso? no sé qué es eso. La ozonoterapia es utilizar el ozono, que es el mismo gas que tenemos en la atmósfera, que nos protege la reacción ultravioleta, técnicamente es O3, tres átomos de oxígeno unidos en una sola molécula, es antiinflamatorio, y es el antiinflamatorio más poderoso que tenemos en el planeta Tierra. ¿Utilizan para los deportistas, no? Lo de menos es en deportistas, pero puedes ayudar a los pacientes con cualquier enfermedad crónico-degenerativa, como Parkinson, Alzheimer, diabéticos, hipertensos, pacientes con hernias de disco en columna, o sea, tienes un abanico de posibilidades terapéuticas enorme, ¿no? Y soy súper especialista en eso, porque tengo mucho tiempo, y no, ahí voy a la diferencia, ¿no? Yo sé de colegas que tomaron un curso en Cuba de una semana, y ya dicen que saben, yo tomé ese curso en Cuba, y regresé con más interrogantes, que beneficios, o que estudio, o que conocimiento, de ahí me fui a Argentina, de Argentina me fui a Italia, de Italia me fui a Turquía, y luego regresé a México, y tomé otro curso aquí en México, con la Asociación Mexicana de Medicina, de Osonoterapia, que tiene un muy buen curso, entonces, no te debes de quedar como médico, con, ah, estudié poquito y ya, no, el conocimiento, cuando me preguntan, doctor, ¿cuándo te graduaste la carrera de medicina? Pues me gradué como en el 2000, ¿cuándo termino de estudiarla? Pues el día que me muera, porque tienes que seguir avanzando, avanza la medicina, patologías nuevos, métodos de diagnóstico nuevos, tratamientos nuevos, ideas nuevas, la cannabis, que tenemos toda una ventana nueva, ¿no? Entonces, si el médico, o sonoterapeuta, tomó un curso de una semana, luego me llegaban sus pacientes, oye doctor, es que el doctor me ponía y me hacía, y cosas que ni siquiera es lógico, que hagan ese procedimiento, con ozono, ¿no? Dices, el riesgo a la salud del paciente y todo, pero el cuate tomó un cursito, una semana y hace que era experto, no, 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 entonces hay que tener mucho cuidado, ¿quién te da el tratamiento? Pídele que, que te, que te dé sus certificaciones, ¿no? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué? Ahora, y eso se los digo en todas las profesiones, si tú interrogas a un profesionista, sobre su tema, sobre su persona, no personal, pero sobre su profesión, y se ofende o se molesta, yo corro, yo corro, porque, ¿qué tienes que esconder o qué te falta para poder me darte información? Y yo no tengo problemas, como dicen, no, doctor, ¿cuánto tiempo tienes tú estudiando el cannabis? Pues, como cinco años más o menos, ay, ya te sabes todo, pues porque soy bien clavado en los temas, súper clavado y me apasiona y lo amo y por eso estoy súper metido en eso, ¿no? Es que el doctor tiene 13 años, pues sí, el doctor tiene 13 años, qué bueno, y no sé si sabe más o menos que yo, pero yo le estoy echando todo y la terapéutica y mis pacientes me respaldan, ¿no? Sí, creo que nada está set on stone, no sé cómo dicen, nada está en piedra. Escrito en piedra. Pero este, y todo está cambiando, y lo estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, todo lo que pasó en los 60s, 70s, 80s, 50s, nos estamos dando que, ah, eso no era la manera correcta de hacerlo, ¿no? Y si te quedas así de que, no, eso es lo mejor que hacer, ¿no? Comer comida enlatada y hacer todos esos procesos, o sea, ya lo vimos, ya vimos que no era la mejor manera de hacer agricultura y todo eso, y ahora tenemos que cambiar. Entonces, eso es en todo, ¿no? En, en educación, en, ¿cómo se llama? En medicina, siempre está cambiando las cosas, y no puedes decir, así es como es, ¿no? O si no, nunca hubieran encontrado el sistema endocannabinoide, porque hubieran dicho, no, nada más hay cinco sistemas de humanos, ¿no? Entonces, ahora ya hay otro sistema. Este, hay que cambiarlo un poquito a, a algo personal, ¿no? Salgamos de la medicina, de la ciencia, este, háblanos un poquito más de ti, porque yo sé que estabas en la Ciudad de México, y te acabas de mudar a Querétaro, ¿o cómo era? Yo estaba viviendo en Monterrey, entre Monterrey y Acapulco, porque tenemos, tenemos, este, casa ahí de la familia en Acapulco, entonces estaba, llega la pandemia, y, pues, ¿por dónde jalas? Monterrey encerrado, vámonos a vivir a Acapulco un rato, ¿no? Entonces, a todo dar, y me acabo de, de, de mudar, nos acabamos de mudar a Querétaro, ¿por qué? Buscando un aire más limpio, buscando una mejor calidad de vida, buscando una ciudad más relajada, donde no haya tanta agresión, tanta violencia, tanta inseguridad, ¿no? Este, ¿Herrero no era nada seguro, o cómo? ¿Acapulco, perdón? Acapulco, depende de dónde vives en Acapulco, y no puedo mencionar más, pero depende de dónde vives en Acapulco, Y no puedo hacer malos comerciales, ¿verdad? Sí, este, Acapulco es fantástico el puerto, pero hay sus zonas, ¿no? Este, y Monterrey, tristemente, ya no es lo que era hace muchos años, entonces, ya no es una ciudad, ya no me era grato, ya no era, vivía yo con ansiedad y estrés, en Monterrey, punto, ¿no? Entonces, buscando opciones, tuve bien de que CBD Box, me invita a un evento canábico, en noviembre del año pasado, diciembre, vengo al evento, fue la única salida, la primera salida que hicimos, durante pandemia, ¿no? Y fue muy calculo riesgo, todo pasó, todo fluyó bien, no pasó nada, y de ahí dije yo, ¿sabes qué? Querétaro me encantó, o sea, literal, de la primera vez que pisé, ¿no? Yo había pasado por Querétaro en carretera algunas veces, pero llegué y dije, me encantó, ves el cielo, lo ves limpio, ves las nubes y ves diferentes capas de nubes, y dices, wow, eso lo había visto en películas, ¿no? ¿por qué? Porque Monterrey es la ciudad número uno en contaminación de América Latina desde hace como 11, 13 años, sí, entonces, yo vivía allá con alergias, vivía con mocos, llegaba el frío y hacía una o dos bronquitis durante el invierno, y acá, súper bien, ¿no? Buscar un ambiente más saludable, y sobre todo también estar más cerca de los eventos canábicos grandes, del movimiento canábico, porque obviamente, como soy médico, pero también te tienes que ser activista, tienes que estar peleando y luchando por los derechos, y tienes que aprender de la legislación, y tienes que aprender de todo, si no, pues te quedas en pañales y ahí en un rinconcito viendo el partido, no, no, hay que ser jugadores del partido, hay que pelear por el balón, pelotearlo para todos lados y meter gol, si no, no vamos a avanzar en nada, y eso, como bien dijiste, no es nada más en el tema de la cannabis, en el tema político, en el tema social, en el tema espiritual, en todo tenemos que revolucionar, como seres humanos, todo, entonces, eso fue parte de mi decisión de decir, oye, vamos a buscar una mejor vida, vámonos a Querétaro, y aquí andamos. Y ahora Dan, tú que eres de Querétaro, ¿cómo lo estás viendo? o sea, porque está creciendo mucho la ciudad, ¿cuánto tiempo crees que vaya a durar este aire limpio? Sí, yo creo que vamos a poner un cartel ahí, donde ya no cabemos, por favor. Pero sí, aquí también se está mudando mucha fábrica, mucha industria, y yo creo que a lo mejor va a pasar lo mismo que en otras ciudades, ¿no? Pues, yo creo que sí, ¿no? Es cuestión de tiempo, yo creo que algo de lo que están, lo que hablaba el doctor, muy importante con respecto a esta educación, en muchos términos, porque pues al final nosotros como ciudadanos, nos convertimos en consumidores de productos y servicios, esa demanda es la que genera derrama económica, y es lo que las empresas, digo, no vamos a entrar en test si está bien o mal el sistema capitalista, sino pues así funciona, el dinero es una herramienta que genera movilidad, que genera energía, que genera muchas cosas para tener calidad de vida, y que para muchos pues a veces termina siendo pues a veces un acto sin escrúpulos, ¿no? sin conocimientos previos, y hay gente que pues lo ve como sí un mecanismo de crecimiento, pero pues a través del bienestar común, ¿no? Y creo que este tema de la asimilación de la información que nos permita no estar manipulados, es lo que nos va a permitir exigir las cosas que realmente queremos, porque independientemente de la cannabis, donde hablábamos, donde hablaba el doctor, decía, bueno, ok, pues, ¿qué tipo de producto yo voy a pedir, o qué tipo de dosificación voy a pedir, si ni siquiera estamos acostumbrados a identificar que, ah, oye, pues el gancito que me estoy comiendo pues tiene esto, o sea, si en la comida diaria no nos lo cuestionamos, pues mucho menos en un producto que a veces creo que la medicina tradicional está enfocada a parchar, es decir, a tu cuerpo cállate, esta pastilla es, me duele la cabeza, ten cállate, ya no te duela, me duele esto, ten tómate esto, porque ya no te duele, no hemos aprendido a escuchar a nuestro cuerpo, a conocer que somos un organismo biológico, que funciona en base a lo que sentimos, pensamos, con quién nos relacionamos, en el lugar en donde vivimos, ¿no? La otra vez veía un reportaje donde, pues, ¿por qué los índices de violencia en colonias donde las casas son de dos por dos, pues, se generan tanto? Pues, la gente vive frustrada, o sea, no tiene privacidad, no vive, es con gusto, entonces, todo eso es un resultado que genera que la gente, pues, que vivamos como vivamos, ¿no? Y hablando de Querétaro, creo que es una ciudad que está, sí es muy conservadora en muchos temas, pero creo que también es una ciudad que, como está trayendo inversión y está trayendo nuevas personas, pues, son nuevas ideologías, ¿no? Creo que el tema de la cannabis aquí está creciendo, está también está siendo tomado, creo que por personas, digo, yo voy a hablar por mí, por la gente profesional que pueda conocer, por ejemplo, como CDB de Vox, que, pues, bueno, parten también como desde perspectivas de profesionistas, ¿no? no todos de ellos, no todos ellos, perdón, son consumidores, así que es la que quieren fomentar la vida pacheca, sino, pues, sí, es un tema de salud, es un tema de bienestar, de calidad de vida, también es un tema de negocio, claro que sí, en todos hay oportunidades, pero, pero, pues, que lo están haciendo al menos con, pues, con ética profesional, ¿no? Y la verdad, pues, sí, bienvenido, doctor, la verdad, Querétaro sí, tiene aire limpio, tiene muchas áreas de oportunidad también, pero, pero, pues, sí, o sea, está creciendo bastante en todos lados. Pero fíjate que veo algo interesante en Querétaro, es un crecimiento muy organizado dentro de lo que es, porque los desarrollos grandes que he visto, en la zona, generalmente, buscan conservar la ecología, por ejemplo, en una, el reglamento de construcción, te dice que tienes que tener tratamiento de aguas grises en tu casa, y dices, madre, ¿qué es eso? Pues, es el agua jabonosa, ¿no? Y dices, ¡ay, ¿cuánto me va a salir? No, es nada más hacer como tres piletas ahí, ¿tastas? Es muy fácil, entonces, sí tienen mucha esa mentalidad de conservar, entonces, creo que sí hay un crecimiento tremendo, pero creo que va bien dirigido, entonces, yo espero que se mantenga ese, ese, ese carril, ¿no? Esa visión de mantener un Querétaro sano, limpio. Ojalá que sí, y ojalá que cuando se legalice, sigan esa línea con el cannabis, porque yo sé que hay muchas empresas también que quieren hacer cosas aquí en, en Querétaro, no solo en Querétaro la ciudad, pero en el estado de Querétaro, y pues ojalá que sigan eso de sustentabilidad, y cosas así, y, y eso es muy cierto, ¿eh? Lo que estás diciendo acerca de, parece ser que el movimiento fue empujado mucho por, no, no es cierto, o sea, legalmente el movimiento fue empujado por las mamás, legalmente, o sea, los pacientes, eso fue lo que hizo la legislación en 2016, pero luego se unió todo el movimiento recreacional, y eso fue lo que lo siguió empujando, pero creo que eso es lo que necesita cambiar, y siempre lo he dicho desde que fui a Colombia y a México, las industrias que ya están establecidas, son las que tienen que entrar a esta industria también, para que se regule bien, porque si nada más estás tomando en cuenta el uso recreacional, o nada más estás tomando en cuenta el uso farmacéutico, entonces haces una ley, una legislación, regulación que no es buena para todo, y creo que cuando empiezan a entrar las otras industrias, dicen, bueno, nosotros tenemos experiencia en agricultura sustentable, tenemos experiencia en, como se llama, edificación, construcción sustentable, y no solo sustentable, entonces, entre más ideas tengas, que no solo sean los recreacionales, y los farmacéuticos, va a haber una mejor regulación, y va a haber una mejor, como se llama, industria canábica aquí en México. Se abren nuevas áreas económicas, al final, hablar de construcción, hablar de traslado, hablar de materiales, hablar de, el cañamo te permite hacer muchísimas cosas, que yo creo que es uno de los principales, como factores determinantes, que alentan, estas decisiones, porque pues, al final es acomodamiento, es decir, sí, pero pues mira, yo le voy a perder acá, no, espérame tantito, y digo, pues sí, así funciona, así funciona, creo que, como lo decía el doctor, tenemos que entrar en el juego, no tenemos que ser espectadores, porque es la única forma, en donde podemos conocer, y que no nos engañen, y que nosotros podamos tomar decisiones, y participar, porque al final, es lo primordial, la ciudadanía, digo, ahorita, independientemente, si se unió, o lo está empujando, el sector recreacional, pues fue importante, porque entonces al final, ok, ya nos voltearon a ver, ¿no? Ahora hay que, inteligentemente buscar, y estratégicamente, buscar esos nichos de mercado, que realmente lo necesitan, ¿no? Yo platicaba contigo, en otra ocasión, la importancia de acercarte, a una empresa cualquiera, como Kellogg's, ¿no? Y decir, oye, pues a ver, ¿cuántos de tus empleados, tienen problemas de insomnio, tienen problemas, o de sus familias, que diga, son madres de familia, de niños con epilepsia, ¿no? Que se convierte en un problema laboral, o sea, alguien que no está al 100% presente, en su trabajo, porque está pensando, en la salud de sus hijos, que ya lo dejé solito, es que a lo mejor, no tiene esto, no te permite ser productivo, entonces, también es tomar el bienestar de las personas, desde esa perspectiva, en donde me interesas como persona, porque sí, soy una persona, y está interesada en tu bienestar, porque tú generas un resultado en mi empresa, y es esa relación, esa sinergia, en donde empleado, empresa, ahora ya también hasta le se llama, Ya no eres jefe, ¿no? Ya eres un líder, ¿no? Pero pues también hablar de liderazgo, pues es un tema que no aprendes, en una certificación, como la medicina canábica, ¿no? Ya entré a mi diplomado, son 72 horas, este, no dormí, hice mi tarea, mi presentación, y ya soy, ya puedo recetar, ¿no? No es así, no es así, llevar de la mano a una persona, porque un doctor, al fin y cuentas, te vuelves, o sea, te tiene que importar la persona, el ambiente de esa persona, de nada va a servir, que el doctor, pues digo, no me voy a dejar mentir, de que le diga, pues tómate esto, si en realidad, por ejemplo, hablábamos de niños con TDAH, la otra vez con una escuela, y es que me dijeron que el CBD, le digo, bueno, ¿cómo es en casa el niño? ¿Qué edad tiene? No, pues tiene siete años, ¿y qué hace? Pues es que grita, se mueve, le digo, es un niño, o sea, perdón, pero es un niño, no lo quieras tener sentado, pero ¿cuál es la perspectiva del padre de familia? Tengo tantas cosas que hacer, que necesito que se calle, que necesito que no me moleste, entonces le da la tableta, y el niño, pues desarrolla esas circunstancias, pues ya se siente desesperado, que ni quiere llamar la atención, se vuelve violento, se vuelve agresivo, le digo otra cosa, a ver, ¿qué desayuna? Porque si al niño le das azúcar en la mañana y azúcar en la noche, pues ¿cómo quieres que se ha sentado nuevamente? Y quieres parchar esa circunstancia dándole CBD cuando no es la solución. Creo que importa mucho esa guía, ese liderazgo, como muchas asociaciones que están creciendo, creo que el mensaje es primordial, ¿no? O sea, sí es una industria que puede generar dinero, pero está la salud de la gente de por medio, ¿no? Y creo que eso es mucho más importante, porque al fin de cuentas, digo, si lo vemos trascendentalmente a largo plazo, de nada sirve que exprimas a la gente, o que te acabes a la gente, cuando ellos son el motor de la economía, la ciudad es el motor de la economía, y una ciudad sana, mental, física, que diga así, sanamente, mental y físicamente, mentalmente, pues es más productiva, ¿no? Exacto. Y tenemos que irnos por ahí. ¿Y sabes qué? Nada más para terminar eso, yo sigo a alguien que se llama Gary V, y ese es como su nuevo libro que sacó, que es, si tu número uno, o sea, si eres una empresa, lo más importante es el cliente. Entonces, ¿por qué le estás dando algo que es malo para ellos, que es tóxico para ellos? O sea, si lo más importante es él, ¿por qué no estás haciendo todo para que él esté feliz y tenga una buena calidad de vida? Entonces, ese es como el cambio, que ojalá que, todos los cambios que estamos viendo, no solo de cannabis, pero también como mental, bueno, como el, estabas hablando hace rato de, ¿cómo se llama? De capitalismo y todo eso. Creo que estamos, que tampoco no es bueno ni malo, pero lo estamos como cambiando, este cambio de que, ¿cómo lo podemos hacer más sustentable? ¿Lo podemos hacer más friendly para nosotros, los humanos? Y creo que es todo, todo está conectado, ¿no? Y creo que el cannabis es parte de eso, y por eso yo también impulso mucho la legalización del cannabis, no tanto por el uso recreacional, pero para que esto va a cambiar otras cosas, ¿no? Va a ver que la gente, yo lo he visto, lo vi en Colorado, cuando la gente, no, es lo peor que puede haber, y dos años después, cuando no pasó nada, es otro, es otra, como se llama, es otro, otro uso recreacional que tiene, ¿no? Y cambia, es más como, la gente es más, más consciente y más respetuosa de otras personas. Sí, yo es algo que, que lo, lo doy a entender mucho también, Usamos el hashtag, uso responsable, y el hashtag, gánate el derecho a consumir la planta, ¿no? Hablando del uso adulto personal de la cannabis. Yo estoy totalmente pro el uso adulto de la cannabis, ¿por qué? Porque yo prefiero que el día de mañana, la población general, ¿no? Agarre y consuma algo de cannabis, en lugar de agarrar el alcohol, que sabemos que te daña el cerebro, te daña el hilo, te daña el riñones, si rosa y si está inundado el mundo de alcohólicos, violentos y demás. En cambio, agarras, consumes algo de cannabis, te relajas, te quedas viendo Netflix con tus monchis y tantán, ¿no? Entonces, definitivamente es algo mucho más sano, pero hay que tener conciencia de lo que haces, ¿no? Entonces, yo tengo la fortuna, por ejemplo, yo, alguna vez en un concierto o en dos, de repente, si te llegaba el humo y te ponías medio pacheco, ¿no? Este, o marihuana, que me encanta usar esa palabra, este, te ponías ahí medio marihuana, ¿no? Y dices, órale, ¿qué pasó? ¿no? Y jajaja, y la risa y bla, bla, ¿no? Pero nunca hice así como uso yo de la planta, porque, pues, obviamente la tenía satanizada, te destruye el cerebro, te quedas tonto y demás, ¿no? Cuando ahorita médicamente sabemos que no es cierto, al contrario, acá voy a leer un estudio, como lo comentamos hace rato, ¿no? Donde está demostrado que el THC ayuda a proteger el cerebro, ¿no? En dosis pequeñas. Y ahí está la clave, dosis pequeñas. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Tomarte un tequilita para degustar tu comida como aperitivo, abres apetito a toda, dos cervezas con la carne asada, a tomarte la botella de tequila o el cartón y te pierdes y quedas tonto, ¿no? Y pierdes el raciocinio superior y haces tarugada y media. Igual a cannabis, ¿no? Un uso consciente, adulto, educado, como fue mi caso. ¿Por qué? Porque yo empecé a consumir cannabis en Ford. Se ve que empecé desde hace como cuatro años, ¿no? Por el tema de la ansiedad y demás. Poquito después de que traté ese paciente con cannabis, empiezo yo con taquicardias, abrí el ojo y mi pulso estaba en 120, ¿no? Y la presión por el cielo. Entonces, obviamente, dije, voy con quien consulto, ¿no? Voy con el cardiólogo. Papá que es médico, me dice, estás tonto, lo único que tienes es ansiedad, ¿no? Entonces dije yo, madre, pues sí, sí, cierto, esa ansiedad es lo que estoy pasando. Voy con el psiquiatra, voy con ella, ¿con quién? Y dije, espérate, pues estás leyendo, ¿no? Estás estudiando que la cannabis ayuda, pues tómate un CBD. Santo remedio y me abrió la puerta y la tranquilidad y me devolvió mi espíritu y mi todo y mi vida empezó a mejorar radicalmente desde que empecé a utilizar la planta, ¿no? Llega la pandemia, llega el encierro y llegan las primeras flores a mis manos, en el febrero del 2020 y es donde yo empiezo a hacer un uso adulto personal para relajarme, para divertirme, para mi meditación, para buscar mi autoconocimiento, buscar mi trascendencia y es eso, ¿no? El uso educado de la planta. Igual, si te enseñaran a tomar alcohol, creo que debes conciencia de decir, ok, me tomo una cerveza y tantá, ¿no? Me voy a tomar dos cartones, a ponerme y briago y quitarme tirado en el vomitado. No, si tienes conocimiento de causa y sabes y conoces todo el daño, pero como, ¿cuál es la diferencia, no? Que el alcohol está normalizado. Ay, al bebito, dale tantita cerveza al chiquito, ¿por qué lo vas a dañar desde bebé? No quieres esa criatura. Ah, no, es que es normal el alcohol, ¿no? En cambio la cannabis, no, no, que ni se acerque, no le vas a hacer daño en ningún momento, ¿no? ¿Sabes cuál es la doble moral? Que todos pueden, como se llama, entender rápidamente, es cuando ahorita, últimamente, los diputados en aros que están en contra de esto y toda la gente que está en contra de esto dicen, no, es que te puede afectar el cerebro, o sea, ya hay estudios que dicen que si, bueno, que el cerebro se desarrolla hasta los veintitantos años, ¿no? 22, 23, todos somos diferentes. Dicen, y no le puedes dar a alguien cannabis antes de eso porque le va a afectar el desarrollo. Tenemos súper comprobado que el alcohol hace lo mismo y nadie está diciendo, hey, cámbienlo a 23, 24 el alcohol, o sea, nadie habla de eso, pero el cannabis están como, no, no, mira, ese estudio, y están como agarrando cositas cuando dices, dude, el alcohol y el tabaco están legalizados y es lo mismo, o sea, no sé si es peor, pero hace los efectos en el cerebro también. Obviamente estuve yo muy pegado, ¿no? Cuando estaba el tema de la discusión en la Cámara de Diputados y Senadores y viendo qué está pasando y en vivo estaba siguiendo las transmisiones y me daba tristeza, risa y no sé qué más decir, el que estaban citando estudios antiguos, estudios de los 60, 70, 80, que obviamente, o los que conocemos y estudias un poquito la historia, ¿no? de la legalización en todo el mundo, no nada más en México, te das cuenta que esos estudios están exprofeso dirigidos a satanizar y en contra de la planta, ¿no? Por ejemplo, el estudio en el que se bajó, en el que se basó todo el tema de Ronald Reagan y su campaña de Dare, ¿no? de en contra de las drogas en Estados Unidos, estaba basado en un estudio donde agarran animalitos y los ponían a respirar únicamente humo de cannabis durante media hora. Pues claro, si estás respirando humo, te va a dañar el cerebro, ¿no? Te pongo a prender la carne asada y te pongo ahí con la cabeza dentro del humo del asador, en media hora, pues quedas tonto, se te destruyen muchas neuronas, se tienen secuencias, secuelas muy importantes. Claro, no estás oxigenándote. Pues claro que obviamente esos animalitos quedan dañados, pero no era la cannabis, era la media hora estar no inhalando oxígeno o muy pequeña cantidad de oxígeno. Entonces, un estudio dirigido a no fumes, la cannabis es mala. ¿Qué tenemos ahora? Y como les he dicho a todos, cuando vayas a estudiar algo de cannabis, búscate estudios del 2000 para acá, del 2000 para acá, y vas a ver la gran diferencia, donde dices, oye, ya respaldamos que es neuroprotector algunos de los cannabinoides, y demostró en el laboratorio, con pruebas científicas. Entonces, esa es la diferencia que tenemos a favor de la cannabis. ¿Por qué siguen ciegos? ¿Por qué siguen ciegos a decir, no, este, el alcohol no hay problema, el tobaco no hay problema, la cannabis es mala, por falta de educación, falta de conciencia, y, o más bien, e intereses económicos y políticos. Hay muchas mentiras, o sea, yo no me acuerdo el nombre del senador del PAN, pero pura mentira, y siempre lo que me, molesta mucho es de que citan a Colorado todo el tiempo. No, es que en Colorado hubo problemas, en Colorado no había ningún problema, y es más, la ley dice que cada tres años tienen que hacer un, ¿cómo se llama?, un estudio de lo que pasó a los tres años, y ya van dos estudios que han hecho desde que se legalizó, y no hay ninguna, nada que compruebe que hizo que la gente, ¿cómo se llama?, no vaya a la escuela, o que haya más accidentes, nada de eso, y eso está en, o sea, tienen los estudios en la página web, del, ¿cómo se llama?, la Secretaría de Salud de Colorado, entonces para que gente aquí esté visitando cosas así, que son puras mentiras, eso sí me molesta un montón, y siempre se los digo, Dios, ¿de qué estás hablando ahí?, aquí está la página, aquí están los estudios, tú nada más estás mintiendo, y va a haber mucho de eso, vas a ver puras mentiras, como dices, o por política, o por otras cosas, pero pues este, creo que aquí lo vamos a dejar, aquí lo vamos a cerrar, es una muy buena conversación, y creo que vamos a hacer otras, ¿cómo se llama?, otras dinámicas aquí nosotros, y, pero muchas gracias por venir a Santiago, y también gracias por estar aquí con nosotros, y no sé si quieran, ¿cómo se llama?, darnos tu, ¿cómo se llama?, tus redes sociales, y donde te puede contactar la gente. Claro, este, síganme por Instagram, mi Instagram es drsantiago.valenzuela, si necesitan comunicarse de manera más directa, este, me pueden mandar un correo electrónico, a drsantiago.valenzuela, arroba, gmail.com, lo que necesiten, a sus órdenes, información, estudio, recetas de cocina, se agradecen también, lo que sea, a sus órdenes, y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias por venir. Y Dan, bueno, nosotros nos encuentras como, todo es, arroba thehealingspot.mx, es T-H-E, H-E-A-L-I-N-G, S-P-O-T, ¿no?, como punto, o punto de encuentro, saludthehealingspot.mx, tanto en Facebook como en Instagram, también, pues bueno, mi WhatsApp es 4422-79-8151, pendiente es el centro de atención, para vinculación con profesionistas y expertos en temas de cannabis. Muy bien. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo, por favor, suscríbanse al canal, denle like, y síganos en Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo. Bye. Éxitos. What's up.